La resolución 1187 del 16 de septiembre de 1998 expedida hace 19 años y en la cual se determina el cobro del impuesto de valorización a los urraeños, hoy es objeto de demanda por los incumplimientos en la pavimentación. Se ha enfocado y es conocido por toda la comunidad las acciones de incumplimiento. Este contrato inicial enfocaba el kilómetro cero en El Paso y para terminar en Betulia con un recorrido de 52.5 kilómetros, los cuales se hicieron una corrección por intermedio de un compañero Hernán Gómez y ya fue aceptado ese error por valorización. Entonces en estas desfases que tiene el departamento por los incumplimientos, entonces he querido hacerles llegar a la comunidad que hemos retomado un proceso de demanda. El proyecto comprendía 49 kilómetros, obras que tenían como punto cero la vereda El Paso, donde nunca se ejecutó la pavimentación, pero sí el cobro a los propietarios de los predios. Como lo explicó ahorita don Orlando, muy claramente se está cobrando por algo que no se ha realizado, es decir, se prometieron 49 kilómetros y se cobró un derrame de valorización y resulta y acontece que solamente se han construido 43 kilómetros. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Mediante vías jurisdiccionales, mediante vías jurídicas nosotros pretendemos hacer que ese cobro se detenga, que a las personas que se les cobraron unos dineros se les devuelvan. Hay muchas ordenanzas que han salido de parte de la asamblea y la comunidad se ha dado cuenta de las amnistías, rebajas de intereses, una cosa y la otra, pero nunca han suspendido una acción de cobro en beneficio de la comunidad. El próximo 15 de octubre en el auditorio de la cooperativa se dará un nuevo encuentro con los afectados para continuar con los procesos que pretenden generar distintas acciones, como demandas, tutelas, derechos de petición y otros procesos legales y jurídicos, a fin de dar una solución real a las problemáticas que hoy se dan por el cobro de este impuesto.